A nivel humano maravilloso, un tío con feeling, un tío con mucha facilidad de palabras, simpático, cariñoso, es un tío que merece la pena. Yo creo que responde más a una estrategia y a una manera de interpretar este juego del fútbol. Hombre, yo lo que envidio, entre comillas, y elogio de manera desmesurada es su capacidad para conquistar al grupo. Van a tener su perfil, el de Mourinho más intentando pinchar y el de Pep completamente centrado en solventar los problemas que se puedan plantear dentro del terreno del fútbol y sin ninguna intención de entrar. Pero bueno, un poco de ritmo y de salsa también le va bien al potaje, ¿no?